Toma coño de tu madre, quiero danosuar 2 de regreso ¿Qué tal amigos? Buenos días, tardes o noches Sean todos bienvenidos a un nuevo video de El Rincón de Marco Espero como siempre que se encuentren de reputísima madre Bien, excelente, grandioso, chéverísimo El video que voy a hacer el día de hoy es un video que quería hacer Desde hace aproximadamente unas 3 semanas Ya que esperé un tiempo prudencial a que saliera Dan of War 3 Y luego tuviera más tiempo aún en el mercado Para poder sacar unas estadísticas Hoy les estaré hablando sobre ¿Por qué Dan of War 3 fracasó? Yo tengo 3 razones principales que se las iré diciendo En el transcurrir del video Así que pónganse cómodos Y vamos a comenzar a hablar sobre la primera razón Muy bien La primera razón entonces serían las promesas no cumplidas Cuando se dieron las primeras señales de Dan of War 3 Yo siempre estuve muy metido en la página principal del juego Los creadores así como mediante videos Así como también por medio del foro Dijeron que la personalización en este Dan of War Iba a ser, ¿cómo decirlo? Increíble Iba a ser a niveles minúsculos Con esto me refiero a que ibas a poder personalizar Cada cosa de tu facción Y que gracias a esto Ningún capítulo se iba a terminar de parecer al otro Pues bien Cuando salió Dan of War 3 Nos dimos cuenta que todo esto había sido un engaño Y es que Las empresas creadoras de videojuegos Esto últimamente se les ha hecho una costumbre Prometen, prometen, prometen Y al final no cumplen una putísima mierda Así pues podemos decir que Gracias a todas las promesas que hicieron Y luego no cumplieron Una gran parte del público se terminó yendo Tenemos entonces la segunda razón Que serían las batallas sin sentido No hay componente táctico Solo spam de unidades Muy bien La primera vez que jugué al Dan of War 3 En modo online me di cuenta de esto Básicamente los orcos lo único que hacen es Spamear unidades, 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 unidades y unidades Si te spamean muchísimos vehículos O te spamean muchísimos nobles Entonces estás jodido Pasa lo mismo con los marines espaciales Si por ejemplo haces spam de dreadnoughts Entonces el enemigo se la va a ver bastante mal Y también pasa con los eldars Si haces spam de guardias espectrales Entonces, bueno Termina perdiéndose todo el sentido Y el componente táctico del videojuego Recuerdo que en el Dan of War 2 Cuando salió el sistema de coberturas en Dan of War Porque ya Company of Heroes lo tenía Fue bastante innovador Creo que hacía el juego muchísimo más inmersivo Es decir, lo hacía más realista Y es que ciertamente yo todavía no comprendo Cómo es que en una batalla futurística Como la sería Dan of War O el universo de Warhammer 40.000 Tú no tomas cobertura Este fue un error bastante grande en Dan of War 3 Se entiende que esto no lo hayan hecho En el primer Dan of War Que cabe destacar Es un juego estupendo Pero el primer Dan of War Es un juego ya bastante viejo Y seguro Hacer ese tipo de mecánica Hubiera sido bastante engorroso y difícil Lo que no se termina de justificar Es que en pleno 2017 Hagan un juego Como Warhammer 40.000 Dan of War 3 Que no tenga un sistema de coberturas Y esto por supuesto Nos lleva a Otra cosa que quería agregarles No entiendo Por qué lo quisieron hacer Tan parecido a Starcraft 2 Y allí comenzamos entonces Con lo que sería El tercer punto El tercer punto La tercera razón Es que los gráficos Son demasiado coloridos A ver Vamos a aclarar Esto es el siniestro universo De Warhammer 40.000 El milenio 40 Donde solamente hay guerra y muerte ¿Por qué utilizaron una paleta De colores Tan viva Tan llamativa Tan al estilo de Starcraft 2 Yo todavía no lo quiero entender Me parece que esto fue Un gravísimo Gravísimo Error El juego es demasiado colorido Por sí mismo No comprendo Cuál Cuál fue el motivo De hacerlo de esta manera Quizá era para que se pareciera Más a Starcraft No lo sé Y que la gente Se pudiese acercar Más al título Pero cuando yo veo Una batalla De Dan of War 3 Veo tantos colores Que parece un arco iris A diferencia de Dan of War 2 Que era Un poco más Escueto En cuanto a colores O mejor dicho Saturación de colores No había Esa cantidad Tan sobresaturada Que vemos En este título De Dan of War 3 El problema es que Va a ser muy difícil Que Sega Pueda retomar El rumbo De este juego Sobre todo Cuando al día Lo máximo A lo que llega El pico de jugadores Es de 600 Eso es Excesivamente Poco Estamos hablando De alrededor Del 35% De mi audiencia ¿Ya ven? Poco ¿Verdad? Otra cosa Que pude notar Es que Los modelos Están muy 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 mal Proporcionados ¿Se acuerdan Cuando hice Mi Opinión Sobre el trailer De Dan of War 3 Que dije Que los marines Estaban flacos Que se estaban Pasando hambre Y asuntos Como ese Pues bien Al final No resultaron Ser flacos Dentro del juego Pero si en las cinemáticas Eso fue un error Está bien No tiene por qué Importarnos Porque al final Es una cinemática Pero eso hace Que el juego No sea tan inmersivo Le quita Un poco De realismo A nivel De trasfondo Con los modelos Mal proporcionados Me refiero a Gabriel Angelos Gabriel Angelos Sí Gabriel Angelos Y el tamaño De los marines Espaciales Esto es un desastre Parece más bien Que la armadura De Gabriel Angelos Es un Dreadnought Y que Gabriel Angelos En sí Es un Primarca Cuando nosotros Vemos dentro del juego La apariencia De Gabriel Angelos Nos quedamos Así como que Pero ya va ¿Ah? What the fuck? ¿Qué? ¿Por qué? Porque El aspecto Visual De Gabriel Angelos Es demasiado Grande Creo que los vehículos Están bien Sin duda alguna Los vehículos Tienen una buena Proporción Pero También es cierto Que fallaron En algunas Proporcionalidades Como Como la de los Como la de Gabriel Angelos Y la de los marines Tácticos Y también La de los Exploradores De los marines Espaciales Que si son Exploradores No deberían Tener El mismo Tamaño Que un Marín Táctico O un marín De asalto O un marín Devastador ¿Por qué? Bueno Porque si nos vamos A nivel de Trasfondo Los exploradores Son los Iniciados Es decir Todavía están Recibiendo Los implantes Que tiene que Llevar un marín Espacial Para llegar A ser un marín Espacial Así que Por esa razón No deberían Ser tan grandes Ni mucho menos Tener el tamaño Que tiene un marín Espacial Para resumen Dawn of War 3 Es un buen Juego Claro que si Recuerdo que Le hice mucho Bullying al trailer Y que me metí Muchísimo con él Pero el juego En sí Es excesivamente Bueno Y me refiero No tanto Al componente Táctico Y estratégico Sino al Componente Jugabilidad La jugabilidad Es chévere Te vas a divertir Muchísimo La vas a pasar bien Pero eventualmente Se te va a terminar Haciendo bastante Repetitivo Creo que los Desarrolladores Tienen que hacer algo Lo más pronto Posible O ese Pico de 600 Personas Va a ir bajando 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 Hasta que solamente Queden 100 O 200 Personas Conectadas Dawn of War 3 Fracasó por Quererse parecer Demasiado A la franquicia De Starcraft Tengan eso Claro No sé Si los quisieron Emular O lo quisieron Hacer De esta manera Para que El juego Fuese Más Competitivo Pero Fracasaron Por completo Esa es Mi opinión Creo que Jamás Se va a poder Equiparar Con Dawn of War 2 Que Para mí Al menos Es mi Juego Favorito De la saga De Dawn of War Habrá Quien le guste Más El primero Y que Critique Al segundo O que El tercero Le haya Parecido Una obra Maestra Pero Siendo Claros El Dawn of War 3 Fue Una especie De golpe A todos Los fans Que Estábamos Esperando Un juego De estrategia Que Fuese Más Apegado Al universo De Warhammer 40.000 En cuanto A nivel De trasfondo Y Personalización Esto Fue Un Downgrade A toda A toda Regla Creo Que Los Desarrolladores Todavía Todavía Están a tiempo De dar Un Golpe De timón Y Cambiar El rumbo Que ha Tomado El juego Pero El próximo Video Que haré Será Sobre Trasfondo De Warhammer 40.000 Como Los hago Siempre Que es Una narración Espero Que no Me estén Odiando Porque Esté Sacando Demasiada Paja Al canal Pero Es que Me dan Ganas De hacer Algo Diferente No Quiero Meterme Solamente Trasfondo 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 Y ser El tipo Aburrido Que Solamente Sirve Trasfondo También Quiero Cambiar Mis Opiniones Con Ustedes Porque Ustedes Son La Mejor Audiencia De Todo El Puto Universo Muy Bien Me Despido De Ustedes Esto Ha Sido El Rincón De Marco Y Nos Vemos En La Próxima Ocasión Chao